¿Cómo ingresar a la plataforma del Colegio San Marcos? Para ingresar a la plataforma, abre tu navegador, por ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari Y digita en la barra de direcciones colegiosanmarcos.edu.gt Y le damos Intro Luego nos abre nuestra plataforma del Colegio San Marcos en la cual nos tenemos que ir en la opción de Plataforma Educativa Ya cuando estemos en la plataforma educativa, bajamos y nos aparece un mensaje donde dice Accede a tu cuenta del Colegio San Marcos Tenemos que presionar donde dice el botón Correo Luego nos aparece una ventana donde tenemos que iniciar sesión Tenemos que colocar nuestro correo electrónico que nos brindó el Colegio San Marcos Y tenemos que colocarlo donde dice Introduce tu correo electrónico Ya cuando hayas introducido tu correo electrónico, vamos a presionar donde dice Siguiente Luego nos aparece la opción de Introduce tu contraseña Vamos a introducir la contraseña que nos brindó el Colegio San Marcos Mucho mejor si copias y pegas la contraseña para que no tengas ningún inconveniente a la hora de escribir tu contraseña Seleccionas tu contraseña que te brindó el Colegio San Marcos Copiar y pegar Luego le damos Siguiente Luego nos aparece una opción donde dice Crea una contraseña segura Entonces vamos a colocar nuestra nueva contraseña Ya que esta va a ser nuestra contraseña oficial Entonces vamos a colocar nuestra nueva contraseña En la cual se va a necesitar para que tu contraseña sea segura Letras mayúsculas, minúsculas y números Para que tu contraseña sea segura Cuando hayas colocado tu contraseña y lo hayas apuntado muy bien Vamos a presionar donde dice Siguiente Automáticamente se nos abre nuestro correo electrónico institucional Ahora, para asignarnos nuestros cursos Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos a ir a donde están los 9 puntitos de Google Apps Vamos a presionar y le vamos a dar un clic Y nos van a aparecer todos los que nos ofrece la plataforma institucional Vamos a presionar donde dice Classroom Luego de presionar Classroom Nos aparece esta ventana Aquí nos dice que tenemos que unirnos a nuestra primera clase Para eso vamos a presionar aquí donde está el icono de más Y luego nos va a pedir un código En la cual nosotros tenemos que colocar A la hora que nos brindan nuestros profesores de grado O nuestros profesores extra programáticos Entonces vamos a colocar nuestro código Y como pueden ver Ya estamos asignados a nuestro primer curso Si quieres asignarte otro curso Lo que tienes que hacer es irte a Google Apps Irte a Classroom Y como pueden ver Ya tenemos asignado un curso Entonces vamos a asignarnos otro El mismo procedimiento Unirse a la clase Luego nos pide otro código En la cual el profesor de grado O extra programático Te dará Cuando te den el código del curso Colocas el código Y le das a unirte Y automáticamente Tendrás el segundo curso Correctamente asignado Una vez terminado de asignarte Todos los cursos Te invitamos a explorarla Y a familiarizarte con el entorno Te deseamos éxitos Y que disfrutes Esta experiencia de aprendizaje Que te ofrece El Colegio San Marcos Si tienes algún problema Para ingresar Comunícate con tu profesor de grado O guía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video